Pues estoy enamorado y quiero que creas que esa es la verdad Por que la noche cuando mi corazón por ti suspiró Tú me mirabas y yo me di cuenta y cante para ti tu amor Quiero decirte lo que te quiero, eso te entiendo, nunca lo probarás Mi amor va siempre sincero y que sin mente ya no puedo estar ¿Qué es lo que te quiero, eso te entiendas? ¿Qué es lo que te quiero, eso te quiero, eso te entiendo, nunca lo probaré Yo te quiero tu amor que corazón por ti suspiró.